Hola que tal amigos como estan buenas en este capitulo les queria comentar que me sucedio algo gracioso el dia de hoy porque por ejemplo una amiga me mando un mensaje que decia oye eres famoso y asi y tienes un grupo de whatsapp que te admira pues me parecio algo gracioso porque lo que pasa es que hay una aplicacion que te permite cambiar tu persona puede ser mujer puede ser viejo te permite cambiar tu persona entonces use esta aplicacion lo publique en facebook y de repente una amiga un mes despues me manda una un saludo le digo pues hola no le saludo y le igual le envia un sticker de esos de facebook entonces me conto que me me conto que soy famoso dice que son unos compañeros que tuve de clase son unas chavas y unos chavos que hicieron un grupo de whatsapp entonces son compañeros que tuve en el viaje a felipe carriopuerto y la verdad es que quieren que les envie saludos dije si claro puedo hacerlo pero sobre el grupo me parecio extraño y tambien asombroso porque me dice ella que tengo fans una amiga me dice tienes fans? no pues gracias y pues me dice si mandale saludos y asi y pues ok las aqui van los saludos a... y pues mis fans son Lola gracias Lola Mariana gracias Mariana saludos a Mariana saludos a Mariana saludos a Mariana saludos María Elena Tonia María Antonieta saludos Alejandra y de los chavos creo que es Ángel Chofi Levi Eduardo y Jordi estos son las personas que son mis admiradores y pues gracias por serlo supongo porque en realidad esto resulta extraño y wow no la verdad es que tengo un grupo de admiradores y gracias y pues les voy a dejar las fotos de les voy a dejar las fotos por aqui de este grupo de personas que me que son mis admiradores este gracias y pues y tambien tambien a mis otros suscriptores quiero decirles gracias por visitar este canal visitar mis videos porque en realidad es un duro esfuerzo que yo hago en cada video son como 5 horas de trabajo pero lo vale estoy agradecido con ustedes y pues gracias y pues gracias por visitar este canal y a los nuevos espero que se suscriban y pues que me ayuden con su like me den un comentario este muchisimas gracias por ayudarme y también quiero decirles que feliz navidad y este supongo que seria como el especial 100 suscriptores y pues pronto hare otros videos buenos de entrevistas a personas por ahi y gracias por checar este video y hasta la proxima y gracias por ver